No, en estos momentos no he tenido alguna oportunidad de hablar, pero yo creo que al final José Luis Álvarez es un activo de este partido, ha hecho un buen trabajo y ahora se inicia una nueva etapa. Las personas finalmente son aquellas que decidís el presidente del gobierno y yo respecto absolutamente la decisión que ha hecho el presidente del gobierno. Creo que es un gobierno que da oxigen a esta situación y es un gobierno en positivo. Es cierto que las personas que están en este gobierno, como ahora José Luis Álvarez o otras personas, han trabajado en nosotros muy estrictamente. Vull decir que tanto el ministro de Ciencia, Pedro Duque, como el ministro de Cultura, José Manuel Uribe, como también, por supuesto, José Luis Álvarez, han tenido una actitud muy positiva con el gobierno valenciano y con la comunidad valenciana. Y en el caso de José Luis Álvarez, muy especialmente, porque vale a decir que se han desbloquejado algunas cuestiones que estábamos pendientes y que ahora al menos se han podido avanzar, comenzando por el Corpo Mediterráneo, también la gratuidad de la autopista, que va a ser realidad siendo el ministro, o otras cuestiones que tienen que ver con la vivienda y con la regeneración urbana y con los temas fundamentales para todo el nuestro territorio. Por tanto, valoración positiva del trabajo hecho y ahora se abre una nueva etapa, tal y como preveu la Constitución, cuando el presidente del gobierno decidís un nuevo gobierno.